El día de hoy te voy a mostrar cómo tejer a crochet de ganchillo este precioso punto. ¿Quieres saber cómo tejerlo? Bueno, pues quédate de principio a fin a ver este vídeo. Con una hilaza delgada, en esta ocasión voy a tejerlo, tú puedes tejerlo con una hilaza más gruesa y con un ganchillo también más grueso si lo prefieres. Este es el número 4, el ganchillo que voy a utilizar. Yo te recomiendo utilizar, por ejemplo, si tu lana es de 2 milímetros, el ganchillo debe de ser de 4. Si es de 4, el ganchillo debe de ser dos números más grande, sería de 6. ¿Esto por qué? Para que no gastes demasiado material. Voy a comenzar en esta ocasión asegurando mi primer punto y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta obtener 58 cadenas en total. Hasta aquí tengo 58 cadenas y voy a hacerle una cadena extra. Aquí, para que sean 59. 1, 2, 3 y en la cadena número 4, ahí voy a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Voy a pasar 1, 2 puntos sin tejer y en el punto número 3, un punto alto, una cadena y en el mismo espacio un punto alto. Paso 2 puntos sin tejer o 2 cadenas sin tejer y tejo punto alto, una cadena, mismo espacio, punto alto. Paso 2 puntos sin tejer, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. Y esto voy a hacerlo hasta finalizar con todos los puntos. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta, 1, 2, en el número 3, ahí tejo un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo espacio y aquí en la última cadena tejo el punto del borde sin terminar. Voy a hacer el cambio de color. Cierro con esta lanita doble, voy a hacer una cadena y después hago, en este caso, una cadenita más. ¿Sí? Vamos a tener 2 cadenas. 3, 3 cadenas. Giro y en esta parte me voy a pasar aquí, donde tengo estas 2 cadenas. Bueno, pues ahí voy a pasar al primer punto o a la primer cadena que tengo ahí que pasé sin tejer y voy a tejer un punto alto, una cadena. Me voy a pasar a la siguiente cadena, que es esta. Y tejo un punto alto. Me voy a pasar aquí. Solamente voy a ir tejiendo aquí. Cadena, cadena, donde tengo las cadenas sin tejer, que pasé sin tejer. ¿Sí? Y miren, entonces empezamos con 3 cadenas. Me paso donde tengo estas 2 cadenas que no había tejido. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir pasando y vamos a tejerle punto alto a las cadenas que pasé en la vuelta anterior sin tejer. Una cadena, siguiente cadena, punto alto, me paso a donde tengo la siguiente cadena que pasé sin tejer. Punto alto, cadena, siguiente cadena, punto alto. Me paso este punto sin tejer y en la cadena que sigue, en la que pasé sin tejer, punto alto, cadena, me paso a la siguiente cadena y tejo, en este caso, mi punto alto. Ahora, paso este punto sin tejer, siguiente cadena, punto alto, cadena, siguiente punto sin tejer, punto alto. Paso este punto sin tejer y me vuelvo a ir a donde tengo las cadenas, punto alto, cadena, siguiente, punto alto y me voy a pasar aquí a este espacio. Punto alto, cadena, y en el siguiente espacio, punto alto. ¿Sí? Entonces, miren, así es como voy a ir tejiendo hasta finalizar toda mi vuelta. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Punto alto, cadena, y en el mismo espacio, aquí, perdón, en el mismo espacio no, en el punto que sigue. Tejo un punto alto. Y aquí voy a hacer, aquí en el borde, en la tercera cadena. A ver, aquí en esta parte, quedó un poquito cerrada. Tejo un punto alto sin terminar. Voy a hacer el cambio de color. No voy a cortar, ¿eh? El punto se puede tejer sin cortar. Hago, en este caso, el cierre con la lana doble, una cadena, dos, y voy a girar. Y miren, aquí donde tenemos esta primera V, ahora vamos a comenzar aquí tejiendo este espacio. Era una, las cadenas, y después un punto, cadena y un punto. Bueno, pues donde tengo la cadena, tejo un punto alto, una cadena, y en el mismo espacio, un punto alto. Me voy a pasar aquí, donde tengo nuevamente esa V, y voy a tejer punto alto, cadena, y en este mismo espacio, punto alto. Me voy a pasar a este espacio que sigue. Y repito, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. Siguiente, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. Me voy a pasar a esto, hasta donde tengo, recuerden, solamente vamos a tomar en cuenta estas como V que se van formando. Punto alto, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. Me voy a pasar a este espacio, y me voy nuevamente aquí a la mitad. Punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. Y así, voy a continuar tejiendo, hasta finalizar toda la vuelta. Y esta, pues ya es la vuelta número 3. Aquí ya estoy por finalizar. Este es el último punto. Hago igual, punto alto, cadena, punto alto. Y aquí donde tengo estas cadenitas, voy a pasar por el centro, y voy a tejerle un punto alto sin terminar. Y voy a subir el color. ¿Cuál sigue? Bueno, pues en esta ocasión, el color en crema. Y cierro mi punto. 1, 2, 3 cadenas. Giro. Y ahora me voy a pasar aquí, a donde tengo estos espacios, donde tengo la cadena. ¿Sí? Entonces me paso todo este espacio sin tejer, hasta aquí. Y voy a comenzar tejiendo un punto alto, una cadena, y en el mismo espacio, un punto alto. Me paso, aquí a la mitad, donde tengo esta V, y tejo igual. Punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. Me paso a donde tengo el color naranja, y vuelvo a tejer, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. Nuevamente me paso a donde tengo la cadena, que queda a la mitad de los dos puntos, en naranja, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. Y esto voy a hacerlo hasta finalizar toda mi vuelta. Y ahorita les voy a mostrar cómo está quedando. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está bien fácil? Lo único que vamos ahorita a trabajar van a ser, en este caso, sobre los bordes. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a completar mi vuelta. Aquí ya para finalizar, aquí tengo el último espacio, hago un punto alto, una cadena, y en el mismo espacio, un punto alto. Ahora, me voy a pasar aquí, a donde tengo estas cadenas, y ahí voy a tejer un punto alto sin terminar. Voy a hacer el cambio de color. Miren, amigas, de aquí en adelante va a ser muy fácil, porque nos va a quedar un color de un lado, y otro color del otro lado. ¿Sí? Entonces ya va a ser muy, muy fácil. Hago el cambio de color, cierro el punto, en esta ocasión vamos a tejerle dos cadenas. Entonces, giro, y aquí tengo este espacio, esta V, y ahí a la mitad comienzo a tejer punto alto. Una cadena, y en el mismo espacio, punto alto. Me voy a pasar aquí, donde está nuevamente la V, y tejo punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. Y miren, ya como nos va quedando. Y así, voy a continuar, ya sabemos cómo tejer, punto alto, cadena, mismo espacio, punto alto. Siguiente espacio, repito el mismo proceso. Y ahorita les voy a explicar, en un momentito más, amigas, cómo vamos a tejer en cada vuelta, porque como les comenté, esto ya no lo sabemos. Lo que nos hace falta es ver cómo vamos a comenzar para que nos vaya quedando parejito. ¿Sí? Que es lo que necesitamos ahora. Bueno, en este momento yo voy a completar mi vuelta, y en un momentito más yo regreso. Pero si hasta este momento, amigas y amigos, este video te está gustando, apóyame dejándome una manita arriba. Y si te gusta mucho, mucho, mucho este video, te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones, y regalarme una manita arriba. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta, y aquí me hace falta uno, ¿verdad? Bueno, pues tejemos ese, hago una cadena en el mismo espacio, tejo el punto alto, y miren, esta vuelta anterior es esta que tengo aquí. En la vuelta anterior es donde vamos a ir tejiendo los puntos altos, así es que hago un punto alto sin terminar, y como les comento, miren, ya nada más de un lado me queda este. Entonces aquí cierro, y en este caso, miren, hago uno, dos, y tres cadenas. ¿Qué es lo que va a pasar, amigas, de aquí en adelante? Les explico. Aquí voy a pasarme todo este espacio, y ahora corresponde tejer aquí, ¿verdad? Bueno, cuando me toque cerquita del punto alto, del punto del borde, solamente tejemos dos cadenas, y cuando nos toque tejer después del punto o del motivo, que es este, ¿sí? Entonces vamos a tejerle tres cadenas. Así es como vamos a distinguir con cuántas son las cadenas que vamos a comenzar. Y el punto es igual, punto alto, cadena y punto alto, ¿sí? Ahorita lo importante es esto. Sí, ya sabemos tejerlo del centro, ahora lo importante nada más es el borde. Cuando tengamos que pasarnos un motivo, como en esta ocasión, yo tejo comenzando con tres cadenas, y después hago el motivo. Y cuando nos toque tejer, como en la vuelta anterior, que estábamos cerca del borde, entonces solamente tejo dos cadenas, y listo, ¿ok? Para hacer nuestro punto del borde, o para figurar nuestro punto del borde. Bueno, amigas, yo voy a aventajar un poco, y en un momentito más yo regreso para mostrarte cómo luce el resultado final de este proyecto, y me gustaría que me dejaran aquí abajo en los comentarios que les gustaría tejer con este punto. Recuerden que la mayoría es quien decide, y yo me pongo a trabajar para ustedes, así es que déjenme en la parte de abajo sus comentarios, que estaré leyendo todos, todos los comentarios, y tomaré la decisión de qué proyecto trabajaré con este punto. Bueno, amigas y amigos, ya he aventajado. Quiero mostrarles cómo luce, y cómo luce la parte del borde, que es lo importante. Cómo fuimos subiendo, entonces, no se va a notar, quiero mostrarles que no se va a notar en este caso, pero de todos modos podemos colocarle aquí a la labor que nosotros hayamos realizado, punto bajo en el borde, y listo. Sí, solamente pues quería mostrarles cómo luce el resultado final. Yo con esto me despido, como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook, y nos vemos en un siguiente video. Y muchas, pero muchas gracias por regalarme como apoyo un me gusta.